Hola amigos, estamos nuevamente en su canal LessDiar, el canal de las ideas creativas. Hoy tenemos este proyecto que se trata de la maqueta de la célula animal. Vamos a ver cómo hacerlo. Y recuerde suscribirse a nuestro canal, darnos un like y seguirnos. Ahora sí, adelante. Ahora empecemos a hacer nuestra célula. Tenemos una esfera de copor, número 15, una de número 6 y una número 3. Vamos a hacer un corte, como vamos a sacar un casco de una naranja. Entonces, para nosotros necesitamos una hojilla de cerqueta. Porque con el bisturí se nos puede quebrar y nos podemos lastimar. Entonces, vamos a esta línea. Nos quedaría de esta forma. Queda un poco rústico, pero esto lo vamos a pulir con una lija número 240. Ahora procedemos a hacer el núcleo y el núcleolo. Tomamos la esfera también, la partimos a la mitad con la cegueta. Para que nos cuadre bien aquí, tenemos que hacerle otro corte. Quedaría así. Ahora, a esta misma, vamos a hacerle otro corte donde va a quedar el núcleolo. Cortamos así, sin llegar hasta el fondo y sacamos una porción. Ahora, tomamos la esfera número 3 y sacamos una mínima tajadita para colocar el núcleolo. Estamos tomando la forma para que nos cuadre bien aquí. Quedaría así, en escala. Ahora, necesitamos que la esfera se sostenga. Entonces, con la cegueta también, quitamos una tajada de tal manera que nos quede plana y se pueda mantener firme. Ahora, vamos a hacer ya lo de ahí. Ahora, vamos a pintar toda la que es la base de la célula. Recordemos que estamos haciendo la célula animal. En el próximo video vamos a hacer la célula vegetal. Entonces, aquí vemos que está azul y para eso utilizamos pinturas a base de agua. Pinturamos una base de blanco y pintura de vinilo azul a través de color claro. El color más claro es una parte de adentro. Vamos a hacer también unas tisuras que tiene la célula. Van saliendo aquí unos bordes. Son como unos poros que tiene la célula en su parte externa. Entonces, no nos habíamos olvidado. Entonces, aquí les podemos sacar aún con el pisturi. Se ven así alargados. ¡Gracias! 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 Ahora vemos que hay un borde más claro. Entonces, al color que tenemos de base le aplicamos un poco más de blanco. Para pintar el núcleo utilizamos un color rojizo con un poco de blanco. Un tono de azul también para que nos quede un tono más violeta. Recordemos que siempre son pinturas a base de agua. No. 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 empezamos a hacer las mitocondrias que son estas figuras ovaladas para eso las hacemos en un trozo y copor en un tamaño de dos centímetros marcamos un óvalo como este copor es un poco grueso entonces también vamos a hacer un corte transversal y sacar dos de esta manera cortamos los filos y procedemos a lijarlos para que nos queden redondeados estas mitocondrias van de un tono café entonces combinamos amarillo rojo un poco de azul y nos da esa tonalidad procedemos a pegar entonces el núcleo el nucleolo que ya los tenemos ya secos y también ubicamos las mitocondrias ahora colocamos un poco de pegamento encima de las mitocondrias de esta forma con un trozo de plastilina amarilla hacemos un rollo muy delgado y lo colocamos en forma de espiral para dar la forma que tiene y vaya quedando ahí pegado seguimos con otra organela que trata del retículo endoplasmático para esto realizamos con plastilina amarilla una tira más gruesa y aplanada realizamos unos pliegues de esta forma y pegamos con colgón también en la base de la célula en el citoplasma realizamos dos porque hay un retículo endoplasmático liso y el otro es un retículo endoplasmático rugoso lo que hace que sea rugoso es que lleva unos ribosomas adheridos a sus paredes para hacer los ribosomas utilizamos plastilina roja le hacemos unas pequeñas esferas y las adherimos de esta manera ahora vamos a realizar el complejo de Golgi para eso utilizamos también un trozo de plastilina amarilla e igualmente la aplanamos un poco y vamos realizando unos pliegues como en forma de corbatín aquí se devuelve vuelve y lo doblamos a ambos lados vamos haciendo esta figura y hacemos unas esferas que van también adheridas a las paredes las esferas del mismo color ahora vamos también a colocar algunos ribosomas en el citoplasma y y y ahora vamos a hacer los lisosomas para eso tomamos un poco de plastilina azul y un poco de amarillo que al mezclarla nos da una tonalidad verde los lisosomas son un poco más grandes que los ribosomas entonces sacamos también unas esferas y en uno de sus lados las aplanamos ahora tomamos un trocito de plastilina amarilla y hacemos un cilindro muy delgado y vamos a hacer una crucecita encima de cada lisosoma una crucecita encima de cada lisosoma recuerda suscríbete a nuestro canal desviar el canal de las ideas creativas ahora realizamos dos esferas azules que serían las báfolas seguimos con los centriolos para eso tenemos plastilina anaranjada y hacemos unos cilindros también delgados juntamos tres pequeños trozos para cada centriolo de aproximadamente centímetro y medio y y Gracias por ver el video Ahora revisamos unos pequeños cilindros alargados que serían el citoesqueleto Ahora podemos realizar una pequeña textura que tiene el núcleo que podemos ver aquí entonces utilizamos unos trocitos de castellina roja y la esparcimos haciendo unas manchas y la esparcimos Hemos ya preparado una base de icopor de unos 17 centímetros por 14, le hemos pintado de negro para colocar nuestra célula y ahora vamos a colocar los nombres de la célula y de cada organela. Terminada la maqueta de la célula, recuerda suscribirte a nuestro canal LesDiar, el canal de las ideas creativas. Hasta la próxima.